¿Quién es? ¿Habla mi idioma? Sí, mi escolta ha muerto. Vienen a por mí. Mantenga la calma. Vamos a buscarla. ¿Dónde se encuentra? Armario suite de la quinta planta. ¿En qué lado? No lo sé. En el edificio de enfrente hay un letrero de Reisdorf en el techo. Dense prisa. Bien, cuelgue el teléfono. Y no se mueva. Iremos a buscarla. Hacina sigue con nosotros. Estad atentos y tened cuidado al disparar. ¡Es una emboscada! ¡Hay que salir pitando de la zona del peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Diríjase al edificio! Metal-01, perdido contacto con el comandante de la división alemana. Estado en tierra. ¡Aquí una emboscada ha caído en los estandos de gato! ¡Esto está perdido! ¡30 segundos! ¡Ahí abajo! ¡Están arrasando Berlín! El equipo Granite va a por la hija. ¡Cubramos sus escuelas! ¡Cuidado con la repetición! ¡Bájalo abatido! ¡Abatido! ¡Métalo al disparo! ¡Vita 5 se mantiene a la esquina! ¡Hasta perdido nuestro logro! ¡Cubramos sus escuelas! ¡Abatido ha caído en los estandos! ¡Agríjalo abatido! ¡Arriba! ¡Para caer al tejado! ¡Vamos! ¡Sigue abortando! ¡Bájalo con los extranos! ¡Bájalo con los extranjeros! ¡Bájalo con los extranjeros! ¡Bájalo con los augos! ¡Bájalo con los guardias! ¡Bájalo con los guardias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aseguren la zona! ¡Aquí meta 01! ¡Tejado asegurado! ¡Luz verde para Granite! ¡Granite 01! ¡En posición! ¡Recibido 01! ¡Lo comunicaré! ¡Enemigos en el tejado! ¡Metiro! ¡Ocúpese de ellos! ¡Granite 01! ¡Apoyo establecido! ¡Recibido! ¡Vamos a entrar! ¡Brancos en zona de aterrizaje! ¡Los misiles! ¡Equipo Granite en posición! ¡No me disparan! ¡Granite tiene compañía! ¡Escalo de vencedor! ¡Cuatro más! ¡Cúbranlos! ¡Resultado positivo! ¡Hay gente en el tejado! ¡Hay distinto de enfrente! ¡Despejado Granite! ¡Proceda! ¡Granite 01! ¡Está listo para que nuestros A-10 inicien una pasada! ¡Metal 01! ¡Aquí Vikery 26! ¡En el aire y a su servicio! ¡Estoy a la espera de que señalen el primer blanco! ¡Vamos! ¡Granite! ¡Dene al tanque de la calle! ¡De lleno! ¡Se acercan los tanques más! ¡Elimínelos! ¡Metal 01! ¡Estoy a la espera! ¡Granitos a la muerte! ¡Granca! ¡¿A qué espera?! ¡Contacto! ¡Vamos! Sin dados abatidos, Granite, vía libre. Recibido, gracias por la ayuda, les debemos una. No pierdan de vista el edificio. ¡Vamos a entrar! Granite, ¿pueden ver a Athena? ¡Afirmativo! ¡Mierda! ¡Izquierda! ¡Hay dos más, salgan! ¡Granite! ¡Granite! ¡Ha muerto! ¡Qué diablos! Overlord, el equipo Granite ha caído. Repito, águilas abatidas. ¡Vamos a por Athena! Afirmativo, Sandman. Únense a la columna alemana al sur de su posición y diríjanse al edificio objetivo. Cambio. Entendido. Sandman, corto. ¡Engánchase! ¡Hay que llegar a la calle! ¡Engánchase! ¡Ah! ¡Necesita, ilegal! ¡Yegá! ¿Ya lloran cuantos bajas? ¡Recog and subchapas y soliciten placa de Moscow Brandt para sacarnos! ¡Virus! ¿E culpa es cierto? Covernos, aquí metal 02. Necesito evacuación para tres bajas. Coordenadas 7, Romeo, 8, 5, 1. Recibido 02, enviaremos una aeronave de rescate. Esto es un buen día para ser grande. Equipo americano, tenemos brindados russos disparando en el puente. Necesitamos que eliminen el ataque. ¡Vamos! 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 Vía libre, vamos a avanzar. ¡Síguen a los tanques! ¡No se han dejado hasta llegar al hotel! ¡Anden con los tanques como coventura! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Están retrocediendo! ¡Sigan presionando! ¡Contacto al frente! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una emboscada! ¡Hay que salir pitando de la zona de peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Diríjase al edificio! Metal Zero, perdido contacto con el comandante de la división alemana. Estado de tierra. Una blindada ha caído y nos está dando pegando. ¡Esto está perdido! Lo he oído al final de lo uno, repito. ¡Nos han tirado un edificio encima! Sandman, recomiendo retirada inmediata a alguien con extracción. Negativo, Overlord. Vamos a por la chica. Subir la señal de arriba. Tendrá que darse presión a la clima de esta calle. Mantendremos a ningún lugar en el cambio. ¡Por aquí! Prepararon todos los barcos. Ya no he hecho un parque en el programa. ¡Joder! ¿Qué? Esto se nos va a caer en cifre cualquier momento. ¡Sigan a malpato! ¡No! 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 Ya lo veo. ¡Ahí está el hotel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!